Una playa adornada de mil rosas Es el deseo de este tonto soñador Una voz que nos consuele el sentimiento Unos brazos que abriguen con calor Unos labios que nos brinden de su aliento Es lo que desea este tonto soñador No creo que es tanto lo que le pido a Dios Tan solo quiero que nos brinde más amor No se puede soportar tanto dolor Que nos destroza el corazón No creo que es tanto lo que le pido a Dios Tan solo quiero que nos brinde más amor No se puede soportar tanto dolor Que nos destroza el corazón No creo que es tanto No creo que es tanto lo que le pido a Dios No creo que es tanto lo que le pido a Dios Una voz que nos consuele el sentimiento Unos brazos que abriguen con calor Unos labios que nos brinden de su aliento Es lo que desea este tonto soñador No creo que es tanto lo que le pido a Dios Tan solo quiero que nos brinde más amor No se puede soportar tanto dolor Que nos estroza el corazón No creo que es tanto lo que le pido a Dios Tan solo quiero que nos brinde más amor Hoy no se puede soportar tanto dolor Que nos estroza el corazón No creo que es tanto 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 No creo que es tanto